La mañana del miércoles 21 de septiembre del año 2016, la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, amaneció tomada. Cerradas las puertas de esta escuela de medicina, de la Facultad de Medicina, por parte del grupo que se dice malamente y mentirosamente rechazados. Pues todo parecía indicar que habría por lo menos un día perdido en la Facultad de Medicina, pero no fue así. Poco a poco fueron llegando los alumnos regulares que al ver cerrada su escuela, ojo señor rector, ojo autoridades estatales, estos alumnos al ver cerrada su escuela, dijeron y por qué no la van a cerrar, quitaron los candados e ingresaron a recuperar su escuela para tener clases, para seguirse formando como médicos, como doctoras, por eso lo hicieron. Fueron minutos de mucha tensión, escuche cómo estuvo. ¡Fuera! 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 ¡ ¡Fuera! 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 Es que no se meten los demás. Pues vamos como sacándolos, ¿no? ¿Acorralarlos algo? No, pues ya estamos viendo. Ahorita ya vamos a acelerarse. Ya, ya, ya. ¡Venga! Uno de los alumnos que formó parte de esta recuperación, de esta recuperación de la escuela, habló en exclusiva de qué fue lo que ocurrió. ¿Nos dices qué fue lo que pasó, por favor, esta mañana? Sí, claro. Bueno, pues, se tenía conciencia de que las instalaciones de la facultad estaban tomadas, así que se procedió a intentar una liberación de manera pacífica. Accedimos, pues, rompiendo las cadenas porque no había de otra manera. No querían liberarla por medio de la conversación, así que decidimos, pues, romper las cadenas. Y se procedió con toda cautela y de manera pacífica a sacar a los moradores que estaban aquí en posición de las instalaciones. y todo resultó bien. Nadie resultó lesionado, al menos no de gravedad, y se planea que ya no se tome por ahora. ¿Habían colocado, entonces, cadenas y candados en la puerta principal y ustedes lo que hicieron fue retirarlas? Sí, las retiramos, así es. ¿Y qué fue lo que pasó después? ¿Aquí hubo gritos, hubo empujones, hubo golpes? No, nada de eso. Ni golpes, sí algunos gritos, obviamente, por la euforia del momento, pero golpes no hubo, ningún tipo de agresión hubo por parte ni de nosotros ni de ellos. Todo fue pacífico. Ahora, ¿tú sabes de qué? ¿Te referiste a las personas que tenían tomada medicina como moradores? ¿Sabes de qué casa estudiante? No sé, la verdad. No sabría decirle, pero lo que sí sé es que eran personas relacionadas con la huelga pasada, con la toma pasada, y pues es todo lo que sé al respecto de ellos. ¿No van a permitir que se vuelva a cerrar su escuela? No. No se va a permitir y no se va a tolerar nuevamente. Ahí está. ¿Debemos tomar la justicia en nuestras manos para que las cosas cambien? Es una pregunta directa para las autoridades universitarias, sí, pero también para las autoridades federales, estatales y locales. ¿Debemos de solucionar nosotros mismos los problemas? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la autoridad? Esa es la pregunta y el ejemplo lo pusieron estos heroicos chicos paracetamol, conocidos también como alumnos de la Facultad de Medicina.